En el ex convento de Santo Domingo de Chiapa de Corzo, existe una sala de exposición permanente dedicada a Franco Lázaro, quien fue un artista visionario. Nace el 17 de diciembre de 1920, siendo hijo de estos padres artesanos y originarios de Chiapa de Corzo. Que en sus obras reflejaba la vida cotidiana de su pueblo, mediante la técnica claro-oscuro. Influenciado por sus padres quienes fueron artesanos, él dedicó su vida a la ilustración dejando huella en la historia. Franco Lázaro, un artista que a su corta edad hizo magia con sus manos en los grabados que realizaba. Un artista fuera de lo común que fabricaba sus propias herramientas para realizar sus obras. En la sala Franco Lázaro, podemos encontrar cuatro momentos de la vida ilustradas por él mismo. Vida cotidiana, en él se refleja las actividades que comúnmente se realizan en el día a día, usando técnicas muy detalladas, de modo que sus ilustraciones llegaban a verse como fotografías. Influencia artística, cuando Franco Lázaro se va a estudiar a la Escuela de Artes, pues es invitado también. A presentar el examen a la Escuela de San Carlos, a la Academia de San Carlos de Ciudad de México. Es invitado a que sea alumno y bueno, pues estando allá los maestros le dicen que él ya es un artista. Es muy difícil que realmente un artista joven ya encuentre un estilo, un diálogo propio y Franco Lázaro ya lo tenía. Entonces le dicen, tú ya eres un artista. Entonces se dedica a conocer el trabajo de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Claro oscuro, algo que representaba a Franco Lázaro, eran los matices que usaba y su técnica era claro oscuro en gran parte de sus obras. Obsesión con la muerte, era tan grande que él ilustraba de una manera muy creativa y que es representada en los grabados, deudos velando un muerto, el beso de Drácula por mencionar algunas. Un dato interesante es que antes de realizar una de sus más grandes expediciones, él retrató a gran parte de los que asistieron a esta aventura, sin imaginarse de que él ya lo regresaría a casa. Franco Lázaro es el mayor exponente de la ilustración de Chiapas de Corzo.